Con una inversión superior a los 4 millones de dólares, la industria lechera Carchi apuesta al desarrollo de la frontera norte con la construcción de una moderna planta UTH. De este histórico evento formó parte el abogado Javier Cadena, vicealcalde del Cantón Tulcán, quien participó de la colocación de la primera piedra. Como Municipalidad de Tulcán, a los representantes de la empresa saben de que ha habido desde el primer momento el apoyo del señor alcalde y de la Municipalidad. Nosotros nos sumamos a eso y aplaudimos que esta iniciativa productiva de ampliar esta empresa, la inversión que ustedes van a hacer, sea en beneficio de la población del Carchi, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos. Este proceso empezó a cristalizarse hace varios meses atrás. Así, en diciembre pasado la nueva administración de la industria lechera Carchi firmó un convenio de cooperación interinstitucional con su municipio. El objetivo del acuerdo, con vigencia de 10 años, es precautelar la inversión que realice la empresa Láctea y establecer compromisos que conlleven a regular y controlar el uso y ocupación del suelo. La provincia del Carchi, que es una de las más grandes cuencas lecheras del Ecuador, no tenía y no tiene una planta que procese leche huacheté. ¿Qué es la leche huacheté? Es una leche que tiene una vida mucho más larga que lo que tenía la leche pasteurizada. Este proceso de construcción se consolida con la estrecha relación que se ha generado con los ganaderos mediante asesoría técnica y pago justo por la leche. Gracias a la modernización Carchi S.A., trabaja en el posicionamiento de la marca a escala nacional a través de un selectivo portafolio de productos adecuados para el hogar. Hacer conocer al producto Carchi a nivel nacional. Yo creo que con esa leche podremos llegar, en nuestra aspiración, llegar a 150, 200 mil litros de trabajo en esta planta. Según sus directivos, se utilizará tecnología de punta para garantizar que la leche entregada por pequeños, medianos y grandes productores carchenses se comercialice en todo el país.